Callecitas bañadas de sol Con aroma y paz celestial Tu dulzura hermoso lugar Llena mi alma de tranquilidad El San Juan que te ha visto crecer Al arrullo fugaz de los años Con cariño te vio florecer Amasando recuerdos de antaño Mi querido y bello Machalí Siento por ti y a ti fuerte mi corazón Con la suave fragancia de mí Veo que eres la luz, la luz de mi razón Machalí, Machalí eres tú Machalí, Machalí ideal Las estrellas de tu cielo azul Te saludan mi pueblo, mi pueblo natal Las estrellas de tu cielo azul Te saludan mi pueblo, mi pueblo natal Con alegrías de carnaval Siempre cantando a la vida voy Disfrutando muy feliz estoy Tu laguna, tu laguna Tu laguna, mi lindo San Juan Machalí, Machalí, Machalí Siento por ti y a ti fuerte mi corazón Con la suave fragancia de mí Veo que eres la luz, la luz de mi razón Machalí, Machalí, eres tú Machalí, Machalí ideal Las estrellas de tu cielo azul Las estrellas de tu cielo azul Te saludan mi pueblo, mi pueblo natal Las estrellas de tu cielo azul Te saludan mi pueblo, mi pueblo natal